Crecen de manera exponencial la cantidad de métodos nuevos de estafas que hay, especialmente en WhatsApp. Los especialistas lo que recomiendan es que no se compartan datos ni ningún tipo de información sensible que, por supuesto, pueda ser captada por los ciberdelincuentes. Nuestra medición explica esto. El primer semestre del 2024, respecto de la misma ventana de tiempo, el 2023 tenemos, dependiendo la plataforma de la que se trate, hasta un 300% de aumento en la concreción efectiva de ciberestafas. Por ejemplo, mail. Que el mail, para suplantación de identidad, está siendo el vehículo ideal para los ciberdelincuentes a la hora de que intentó ser accedida desde otra locación, o incluso cuando te dicen, confirmá si sos vos o no. Ese no implica que vayas a una derivación, a un sitio web falso, en donde terminás entregando tu información y la probabilidad de que te conviertas en una víctima aumenta. Entonces, el ranking, más allá de este porcentaje de hasta el 300%, tiene que ver con lo que mencionabas al principio. WhatsApp a la cabeza. ¿Por qué? Es lo que el 80-85% de la gente porta en la cartera o en el buen año. Entonces, siempre las recomendaciones de rigor. Cuando les ofrezcan un artículo que vale un 30% del valor original, traten de desconfiar. Cuando les pidan datos filiatorios, documento, dirección, número de teléfono, mail, resistan. Obviamente, usuario, password, token, código de seguridad. Ahora, empleen la medida que denominamos cambio de vía. Llamen ustedes a la tarjeta de crédito, al banco, al ANSES, a PAMI, a donde se corresponda el remitente. Finalmente, ejerciten el escepticismo. ¿Por qué? Todos los indicios muestran que sea por mail, por WhatsApp, por redes sociales, mensajes directos u ofrecimientos en publicaciones de Instagram, Facebook y cualquier otra red social, van a ir al alza y, lamentablemente, los equipos de ciberdelincuentes, las bandas organizadas, tienen más recursos que el público, entrenan, como dije antes, y son de difícil investigación. Con lo cual, la tendencia va a ser que esto va al alza.